¡Hola muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! Estamos aquí, de nuevo con la cámara en un estado de tensión sostenida, a punto de captar algo con ella perturbador y que posiblemente va a terminar muy mal. Hora de regresar al top más esperado del canal, de recopilar otro interesante puñado de pelis en primera persona no aptas para los más sensibles. Y en esta parte, con algunas verdaderamente mucho más grotescas y extremas que en las anteriores. Regresa el mejor falso documental, el metraje encontrado que no deberíais perderos por ningún motivo y que estoy seguro os llenará si sois fans del formato. Recordad que tenéis nada menos que 11 partes más, con, aparte de estas, una tan solo de extraterrestres, otra de producciones exclusivamente asiáticas... Vamos, que estáis en el lugar indicado si os gusta este rollo, así que suscribíos para no perderos nada. Reventadme a likes el vídeo para continuar la saga y, bichos, preparaos para volver a perturbaros con las mejores películas foundfoodes. Vamos a empezar el vídeo posiblemente con la más conocida del top, una que hasta incluso aquí en España llegó a los cines durante unos años en los que no dejábamos de ver aparecer cintas falso documental distribuidas por grandes empresas. Una de ellas fue la demoníaca cinta que viene a continuación. El heredero del diablo comienza con un matrimonio recién casado que graba, como es normal, su viaje y aventuras de su luna de miel. Pero durante una noche se van a ver inmersos en un oscuro lugar del que van a salir sin recordar absolutamente nada. La sorpresa se produce cuando, al llegar a casa, descubren que ella resulta que está embarazada. La alegría por parte de ambos se desboca, sí, pero ¿y si aquella noche donde algo raro pasó...? Devil's Due es un entretenido found footage que poco a poco va a más, estallando en su media hora final. Una posesión muy interesante. Si os gustó, que estoy seguro de ello, la saga de Grave Encounters, y os quedasteis con ganas de más, la cinta mexicana del puesto 6 os gustará arrabiar. Archivo 253 es la hermana espiritual de Encuentros Paranormales, en la que un grupo de jóvenes se sumerge a investigar lo que un día fue una clínica psiquiátrica, un lugar que guarda ecos de un turbio pasado, de un misterioso edificio a punto de ser demolido después de su cierre. Poco antes de que el lugar desaparezca para siempre, el equipo logra entrar para conseguir alguna prueba de lo extraordinario, la muestra de que en el centro ocurrieron cosas siniestras y perturbadoras para hacer que tras 50 años quedase inutilizado. Ya imagináis a lo que nos vamos a enfrentar. Un falso documental muy intenso y que no evita esa continua comparación con Grave Encounters, pero que a modo de homenaje no deja de continuar esa senda realmente aterradora. Vamos a ir entrando a terreno más desconocido, a esos falsos documentales que, por la manera de estar rodados, de falso más bien parecen tener poco, y creo que al final son los que mejor sabor de boca dejan. Living DC nos presenta a Mark, un hombre que se muda tras vivir gran parte de su vida en la capital de Estados Unidos a una aislada casa en las montañas, casi en mitad del bosque. Diréis, vaya argumento más cliché, ¿no? Pero, ojo, cuidado con lo que vamos a encontrarnos. La cinta es una realista historia donde el protagonista nos cuenta de manera creíble las sensaciones y cosas extrañas que le van sucediendo, donde todo parece apuntar que no está tan solo en su nuevo hogar. Living DC es un film que os pondrá muy, muy nerviosos, tensionados durante gran parte de su desarrollo, gracias sobre todo a lo verdadero que parece. Para sentir ese miedo a lo desconocido, de la misma manera que lo hace su protagonista. La propuesta de la peli que ocupa el puesto 4 del top parte de una de las ideas más atractivas y diferentes del falso documental, y es que Doppel se atreve a jugar, o más bien a confundirnos, y a hacernos partícipes de esa idea del doble malvado, el doble espectral y demoníaco que todos tenemos, esa expansión espiritual pero que se puede manifestar de manera corpórea y visible, el doppelganger. El término alemán para nombrar a nuestro gemelo malvado que nace de nosotros es el punto de inflexión que sobrevuela durante casi todo el largometraje. Un matrimonio que se muda tras perder a su joven hijo, intentando rehacer su vida sumida en la tristeza, va a comenzar a experimentar situaciones de lo más inexplicables, pero no os esperéis fantasmas ni cosas por el estilo. Quedaos con lo que os acabo de contar. Una pelicámara en mano con momentos brillantes y que destaca por aportar algo que no nos suena haber visto antes por aquí. Amantes de la tensión, del thriller asfixiante, de la angustia como punto de partida, bienvenidos a una de las home invasion más potentes e inmersivas a la que os vais a enfrentar. Hangman. Una familia llega a casa tras unas vacaciones y al parecer alguien ha entrado a robar, dejando todo hecho una pena. Después de ordenarlo e intentar que no les afecte demasiado, no van a tardar en darse cuenta de que les queda aún una verdadera y aterradora odisea a la que hacer frente. Estamos ante uno de los found foodies más siniestros que vais a encontrar. Olvidad todo lo paranormal, todo lo fantástico. Aquí la pesadilla es humana, está ahí realmente, observándolo todo. No deberíais perderosla. Con más de una sorpresa, creedme cuando os digo que no volveréis a entrar a vuestra casa con los mismos ojos y puede que alguna vez se os venga a la mente este largometraje, lo cual os hará dudar de si incluso deberíais entrar. Amantes del gore y del cine más extremo, habéis llegado a vuestro lugar, porque aparte de ser una película bastante impactante, The Butcher tiene mucho más que ofrecer que tan solo sangre y secuencias de violencia explícita. A la cinta coreana podríamos llamarla o ponerle el atributo de ser una especie de hostel versión found foodies. Cuatro personas en una granja, atadas y aprisionadas, van a sufrir lo que no está escrito de la mano de tres psicópatas que con máscaras de cerdo planean grabar una especie de película snuff. Por medio de unas cámaras atadas a la cabeza de las víctimas, estamos ante un espectáculo truculento y salvaje donde, de manera inmersiva, el espectador se ve dentro de ese juego macabro y grotesco, partícipe y casi sin escapatoria. Un slasher cámara en mano que no solo de mostrar gore vive, sino que además entretiene mientras te deja boquiabierto. No apta para todo el mundo, pero sí, The Butcher es uno de los falsos documentales que estoy seguro no olvidarás. Y he dejado para el final, para la número uno y la ganadora de la lista, una de esas muy, muy desconocidas cintas que saben dejar del cuerpo agarrotado y la mente convulsa al más puro estilo de Pachips y Tapes, sobre todo por lo auténtico que resulta su visionado y por el tema escabroso y duro del que habla. Sandman es una joya del found foodies que explora, a modo de documental, el por qué nos gusta el cine de terror, profundizando sobre todo en el más gore y explícito, desde la vista de directores, varios actores y gente del mundo del horror más underground. Pero no solo de eso trata Sandman. Uno de los cineastas que aparecen por aquí guarda un secreto que va a dinamitarse en la segunda mitad del film. Creedme si os digo que estamos ante una producción que seguramente se os va a quedar grabada y disfrutaréis como enano si no habéis visto al ser realmente una carta de amor constante hacia el género del terror. ¿Queréis más falso documental, bichos? Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el top, cuáles añadiríais a las casi 100 pelis que ya hemos recomendado en el canal, que se dice pronto, reventad el botón de likes al vídeo e importante, suscribíos para no perderos nada. Gracias a los bichos miembros del canal por su apoyo como siempre y por estar ahí. Eso es una parte muy importante de esto y si no lo sois y queréis unidos a ellos echad un vistazo al link de la descripción. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14. ¡Suscríbete!